El próximo 15 de octubre se estará presentando lo que será el nuevo presupuesto municipal 12.022, donde los concejales de oposición solicitan sea acorde a las necesidades que se está viviendo en el municipio de Managua. Este año se vio que se recaudó de una manera inusual, muchas personas tuvieron cohesión de cobros y llegó hasta a tribunales los cobros, o sea, vía judicial. Este año se cumplió por primera vez la meta de la recaudación, la proyección que se tenía se cumplió, los programas y proyectos han avanzado y por lo que creo puede subir un poco más de lo que fue este año. Asimismo se refirió a la presentación de un proyecto para la confección del nuevo reglamento de zonificación y uso del suelo del municipio de Managua. Es lograr el desarrollo, el plan de desarrollo urbano de Managua, para que Managua sea más ordenada, esté adecuadamente a los programas y proyectos que desarrollarán la capital, porque Managua es el punto de lanza que marca el desarrollo del país como capital. Hay un proyecto macro que va del 2015 al 2040. Esto, el uso del suelo es los cimientos para que este plan sea desarrollado y que en el 2040, que tiene la proyección macro, se pueda ver una ciudad desarrollada donde no tengamos los problemas tradicionales que hemos tenido con las inundaciones, con el tráfico. El proyecto tendrá una duración de tres años y para su desarrollo se contará con dos expertos del JICA y una contraparte nicaragüense y es parte del plan del desarrollo urbano que crea las pautas para lograr cada vez una Managua más ordenada. Noticias 12, Darlene Tellez.